Jura que solo hay una linda amistad con el congresista Richard Acuña. La modelo y el padre de la patria fueron ampallados el fin de semana en una discoteca pasándola de lo mejor. En conversación con En Boca de Todos, Brunella Orna contó que tanto Richard Acuña como ella frecuentan el mismo círculo de amigos. Incluso, comentó que recién hace unas semanas ambos se conocieron. Sin embargo, los panelistas del programa querían saber si la rubia conocía el pasado del congresista. Brunella Orna dejó en claro que ella si sabía de que Richard Acuña estaba casado y que hace dos meses se separó de su esposa. Sin embargo, la joven de 20 años se sorprendió cuando Maju Mantilla comentó que había hablado con el congresista antes del enlace en vivo. Yo hablé con Richard Acuña minutos antes de empezar el programa y le comenté sobre esto y me dijo que hace dos meses ya no está con la madre de su hija y que estaba en un plan de amigos saliendo con un grupo en común que ustedes tienen y dijo que no, que ustedes no tienen nada y que solo se estaban divirtiendo como solteros, dijo Maju Mantilla.